¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Agacharse para ver el precio de la comida y de muchos artículos que suben y suben todos los días causando mayor pobreza y necesidad. Agacharse para auxiliar a todos aquellos que son víctimas de la delincuencia. Agacharse para hablar con el desempleado y averiguar por qué cierran cada día más empresas y nadie quiere venir al país a abrir nuevos negocios. Agacharse para hablar con la madre soltera, los niños de la calle, los jóvenes que no ven futuro en este país. Agacharse para hablar con los pobres campesinos que pasan penuria y media. Agacharse para hablar con los maestros. Usted debe agacharse para hablar con los periodistas que sienten que han perdido la libertad. Los jubilados, los pequeños comerciantes, los transportistas, los perseguidos por el SRI, las víctimas de la corrupción y todos los que hoy sufren en el Ecuador. A sus ojos, yo, ni nadie está a su altura. Por eso su soledad y aislamiento. Por eso desconoce lo que le pasa a los ecuatorianos. No somos los empresarios, los empleados y los trabajadores los culpables del desastre en que se encuentra nuestro país. El Ecuador siempre estuvo y está mal por los políticos y malos gobiernos. No soy político, soy empresario, pero siempre he servido al Ecuador día tras día del puesto en que me encuentre. Estoy muy confiado de mi nivel de inteligencia y de mis conocimientos. De la que usted se ríe. ¿De qué se ríe economista Rafael Correa? Yo fui el mejor estudiante en su momento. Soy un patriota y he servido al país de muchas maneras. Trabajo exitosamente en muchas empresas. Llevo más de 30 años ayudando a los pobres y necesitados. He formado una gran familia. Y le gané las últimas elecciones libres del Ecuador en la primera vuelta electoral del año 2006. ¿De qué se ríe entonces economista Correa? No es el odio ni la lucha de clases la solución para el Ecuador. Si no la educación moderna, la inversión y el trabajo de todos los ecuatorianos juntos. Lo que hará que fundemos el nuevo Ecuador que todos queremos. No se siga riendo de todos los ecuatorianos que están desesperados de ver lo mal que está el Ecuador. Agáchese economista Correa y venga a debatir conmigo y que la victoria de este debate sea de todos los ecuatorianos que quieren encontrar soluciones para sus inmensos problemas. Gloria a Dios ecuatorianos. Vive el Ecuador y que Dios los bendiga a todos. Vive el Ecuador y que Dios los bendiga a todos.